¡Oh! Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas les digo yo así Me gusta mi novio por lo rumboso Me gusta mi novio porque es celoso Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novio por muchas cosas Me gusta el salero que tiene al hablar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Me preguntan que si vamos a casarnos Me preguntan que si estoy en mis cabales Y hay quien dice que debemos separarnos Y que solo voy buscando sus caudales Que sabe la gente lo que tú me gustas Que sabe nadie que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas les digo yo así Me gusta mi novio por lo rumboso Me gusta mi novio porque es celoso Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novio por muchas cosas Me gusta el salero que tiene al hablar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novio ¡Olé!